Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es con que trabajamos con nuestros cuerpos. Son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón aún más importante por la cual hago el Club de la Mente es porque quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr resultados extraordinarios. De tal manera que si me ves a mí todos los días rompiendo un récord Guinness, todos los días haciendo cosas extraordinarias, leyendo un libro por día, haciendo algo imposible, entonces ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente muchísimas, muchísimas más cosas. Bienvenidos chicos y chicas. Hoy vamos a hablar de un tema que me fascina. Es el neuromarketing y el branding, el posicionamiento de marcas. El título del libro es El Cliente es Basura. Es decir que hoy vamos a hablar de cómo el cliente es basura y cómo podemos solucionar eso. Me fascinó el libro, la verdad, uno de los libros favoritos que he leído hasta ahora en el Club de la Mente. El Cliente es Basura, el título, la manera en la que lleva el libro, un tipo bastante genio. Ya voy a leer un poco más del respecto de este autor. Pero ¿quién quiere aprender a vender más? ¿Quién quiere aprender a ganar más dinero? ¿Quién quiere aprender a posicionar su marca, su negocio, su producto, incluso su persona, gracias al neuromarketing? Pues bueno, como siempre, ¿qué les pido? Si quieren de verdad inspirarse, inspirar a millones, debemos compartir esta transmisión. Debemos comentar e interactuar para poder llegar a muchas más personas. Voy a mandar unos saludos rápidamente. Por aquí tenemos a Cielo, gracias por compartir. Michelle, Cielo otra vez, Yurán, Diego, Marcelo, Noé, Adriel, Luis, Neyer, saludos, Yurán, gracias por compartir. Empecemos a compartir. Acuérdense que cada vez que rompamos récord, todos van a recibir algo gratis, gratis, gratis. Saludos, Gaby, qué bueno que estás por ahí conectada. Empecemos con esta transmisión. Hoy vamos a empezar a aprender cómo vender más. No importa qué tipo de persona seas, no importa qué negocio tengas, no importa si no tienes negocio, necesitas aprender a vender. Aprender a grabarte en la mente subconsciente de tus clientes. No importa quién seas. Si eres músico, tienes que aprender a grabarte y decir, ah, me acuerdo de aquel músico. Si eres ingeniero, tienes que aprender a grabarte en la mente de los clientes, ah, me acuerdo de aquel ingeniero, etc. Más saludos por ahí, gente. ¿Desde dónde nos están viendo? Marvin, Guillermo desde Guadalajara, Javier presente, Oscar desde Valparaíso. Empecemos a compartir. Díganme desde qué país nos están viendo. Este libro desde Nueva York. Como siempre, Lourdes, un abrazo. Este libro me encantó porque es tan, tan bueno que empieza con las siguientes palabras. Este no es un buen libro, no vas a aprender nada bueno aquí. Lo que te voy a hablar hoy es algo que no es un buen libro y no vas a aprender nada bueno aquí. Así empieza el libro. Yo dije, wow, ¿cómo pones el título de un libro diciendo el cliente es basura y luego dices que este no es un buen libro y no vas a aprender nada bueno aquí y pretendes tener grandes ventas? Y él dice, demuestra algunos puntos importantes de neuromarketing y dice, ¿por qué sigues escuchando? Si aún te sigo diciendo que no vas a aprender nada bueno aquí, que este no es un buen libro, no vas a ver nada productivo, no vas a ver absolutamente nada de nada. Ahora les voy a explicar a qué me refiero. A los vendedores nunca nos falta trabajo, dice Guillermo. Saludos, gracias. Javier, Víctor, Lucio, bienvenidos. Sigamos compartiendo. Entonces fíjense, ¿quieren aprender a vender más, a ganar más dinero? Dejen el hashtag, el cliente es basura y ahorita les explico. Hashtag, el cliente es basura. ¿Por qué sigues escuchando si te dije que el cliente es basura? Si te dije que este no es un buen libro, que no vas a aprender nada bueno? Bueno, te voy a decir, porque al cerebro no le gusta que le vendan, le gusta buscar sus propias ideas, le gusta comprar él. Acuérdate de esto, al cerebro no le gusta que le vendan, le gusta comprar él, le gusta buscar sus propias ideas, encontrar sus propias soluciones. Entonces fíjate qué interesante. Por ejemplo, y ustedes saben que yo soy de mucha, mucha cultura oriental, Omar dice, ya comencé con el reto 90, felicitaciones Omar, empieza a publicar, empieza a compartir, escribe a todos, comparte, haz que la gente llegue. El reto 90 es una, realmente una comunidad de más de 500 personas, donde ahí mostramos cómo alcanzar libertad financiera en 90 días. Verdaderamente. Tremendo, increíble los resultados que está obteniendo la gente. Libertad financiera en 90 días. Ganar dinero, money, plata, pasta, dinerín, lechuga verde. Bueno, entonces fíjense, al cerebro le gusta buscar sus ideas, cuando muchas veces nos han dicho, es que yo no puedo mostrarte la salida, tú tienes que encontrarla por tu propia cuenta, tú tienes que darte cuenta de cómo es que, etcétera, etcétera, etcétera. Te voy a decir algo, no es así. Sencillamente es el cerebro al que le gusta buscar sus ideas. Yo podría darte ahora mismo la solución a cualquier problema y, sin embargo, no lo vas a escuchar. Lo que vas a escuchar es lo que tú quieres escuchar. Apréndete. Víctor, saludos, bienvenido. Horacio, saludos y sigan compartiendo. Si comparten, les doy 5 libros gratis. Luis dice, no conozco el reto 90. Bueno, ve a libertadfinanciera90.com, libertadfinanciera90.com, ahí vas a descubrir cuál es este reto de 90 días para alcanzar libertad financiera rápida, rápidamente. Edgar desde Sinaloa, bienvenido. Ya se los dije una vez más, tú escuchas lo que tú quieres, no lo que alguien más te dice. Así funciona el cerebro. Entonces, fíjate, hay un letrero de atención mientras vas manejando, genera una alerta automática y dice, a ver, atención, dice atención, después de dos milisegundos que tú te das cuenta que te estaban vendiendo algo, déjate prestar atención. ¿Por qué? Porque odiamos las órdenes. Fíjate, odiamos las órdenes. No te gusta que te vendan, pero sí te gusta comprar. Claro, este es un gran secreto de neuromarketing, que podemos utilizar para poder generar más ventas, para poder generar más ingresos en nuestros negocios. El primer obstáculo de un emprendimiento es que el cliente es basura. ¿Cómo así? El cliente basura es el cliente que no va a comprar, es el cliente que si compra va a devolver el producto, es el cliente que cuando le devuelvan el dinero va a poner malos comentarios en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Este libro y esta transmisión te va a mostrar cómo lidiar con esos clientes basura y cómo eliminar a los clientes basura. ¿Quién ha tenido alguna vez en su vida? Escribe el enlace, dice Oscar. ¿Quién puede escribir aquí el enlace libertadfinanciera90.com para que todos puedan acceder y hacerse libres financieramente, ganar dinero todos los días y no quejarse por este tema? ¿Quién lo puede hacer? Pónganlo ahí, libertadfinanciera90.com Entonces fíjense, les estaba diciendo, tenemos el obstáculo número uno de un negocio es clientes basura. Tenemos clientes basura, personas que se quejan, personas que no dicen, personas que no compran, personas que si compran quieren devolver o se quieren quejar y que si devuelven de todos modos se quejan, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los días tenemos, no podemos evitarlos, pero ¿cómo lidiar con ellos y cómo tener la menor cantidad de clientes? Hay uno de mis mentores que se llama Dan Kennedy que él decía, tú tienes los clientes que te mereces, los clientes que has atraído con tu marketing. Entonces te voy a enseñar cómo atraer a los clientes adecuados, ¿sí? Yo he tenido varios clientes que quieren todo gratis, dice, buenas noches, gloria, bienvenida. Fíjense, ¿alguien ha tenido clientes basura en su vida? Déjame el hashtag, he tenido clientes basura. Personas que se quejan por todo, que no quieren comprar y que si compran quieren devolver y que si devuelven de todos modos se exigen quejando. Yo he tenido clientes basura, muchos. Sin embargo, hoy te voy a enseñar cómo eliminarlos aprendiendo tips de neuromarketing de la manera correcta. ¿Sí? Y es inevitable, la verdad. Este es el mensaje que te voy a dar al final. Es inevitable los clientes basura, pero te voy a enseñar cómo lidiar con ellos. Hola, yo he tenido clientes basura, dice Mariano. Perfecto. Aprendámonos entonces. El producto es razón y la marca es emoción. Déjame ese hashtag. Hay un anuncio, de hecho, que dice en este libro, piensa en una gaseosa. ¿En qué piensan cuando yo les digo piensa en una gaseosa? Déjame el hashtag aquí o el comentario. Cuando yo te digo piensa en una gaseosa, ¿en qué piensas? Todos van a tener una idea probablemente distinta o no. ¿Qué dice Sebastián? Cuando alguien habla mal de ti, ¿tú qué haces? ¿Te da igual o es necesario caerle bien a todos? No, Sebastián, no vas a poderle caer bien a todos. Nunca. Tengo un mentor que regala dinero a los pobres. Tiene como 10 millones y regala dinero a los pobres y todos se quejan porque regala dinero a los pobres. Habrá quien regale dólares y todos se quejan. Entonces no, no le puede caer bien a todos. ¿Qué hacemos? Hoy en día ya no se puede. Ya no puedes evitar que todos hablen. Aquí hablan malísimo. De mí hay gente que habla muy mal y otros que no. Entonces, ¿qué hago? Ir con las personas que hablan bien. ¿Qué haces con los clientes basura? Bien, cero bien. ¿Qué haces con la basura? Cuando tú tienes basura, ¿qué la haces? ¿Te la guardas por todos lados? ¿Te la guardas por donde quepa aquí, por aquí también? ¿Qué haces o qué haces? ¿Sí? Cuando tienes clientes basura, lo que haces es tirarlos. Así, mira. Tengo clientes basura. Adiós, clientes basura. Es lo que tienes que hacer. Y lo que te voy a enseñar hoy. Si alguien habla mal de ti, clientes basura, vayan a donde pertenecen. ¿Sí? A la basura. Y los clientes buenos, vengan para acá porque yo quiero tener clientes buenos. ¿Sí? Muy interesante porque esto, a pesar de que parece lógico, es toda una revolución en la manera de hacer negocios. Y ya te vas a dar cuenta. Porque si quieres meterte en el subconsciente de tu cliente, tienes que analizar algo. Y ese es el conocimiento fundamental de esta noche, que es una revolución, revolución verdadera en la manera en la que vendemos. Y es, el cliente nunca tiene la razón. Apréndetelo, grábatelo, tatúatelo aquí o ponlo como comentario. El cliente nunca tiene la razón. Juan Carlos dice, ¿qué es lo que habla el hombre? ¿Cuál hombre? ¿A qué te refieres con eso? Aquí en Uruguay hay una frase que dice, el cliente siempre tiene la razón. ¿Qué piensas de eso? Pues bueno, gracias, gracias, gracias por ese comentario, Horacio. Hoy te vamos a comentar que el cliente nunca tiene la razón. No es una frase solo de Uruguay, es una frase de los Estados Unidos, de las películas de Hollywood. Entonces, fíjense, el cliente nunca tiene la razón. ¿Qué dice Guillermo? Precisamente, Steve Jobs marcaba la tendencia de sus clientes. Él era el que decidía qué era lo que iban a comprar. Entonces, la moda no la impone la industria, la gente. ¿Quién es la gente? Nadie es la gente. La moda la impongo yo como empresa, si sabes hacer el marketing adecuado. De hecho, Steve Jobs lo decía, la gente no sabe lo que quiere hasta que yo lo pongo a la venta y entonces todo el mundo sabe lo que quiere. Les voy a decir por qué. Sobre todo hoy en día, apréndanse muchísimo. Hoy tenemos un conocimiento fascinante, la verdad. Los clientes no tienen la razón, dice Carlos. Vamos a ver, hay mucha gente ahí comentando. Ejemplos, si yo voy a una farmacia y quiero comprar empanadas, me van a mandar por un tubo. La forma de hacer una compañía exitosa es hacer que el cliente se siente especial, ame el producto, dice. ¿Qué más? Algunos de mis clientes siempre creen que saben todo de diseño, diseñador gráfico y fotógrafo. Bienvenido, Mariano. Pero sí tiene la plata, dice Freddy. Bueno, vamos a hablar un poquito de eso. Qué interesante. Qué interesante que se forme controversia en esta noche. Vamos a ver quién está a favor, quién está en contra y quién está en el medio. Hoy en día, los clientes creen que son tus dueños que te están dando de comer y no hay nada más alejado de la realidad. ¿Sabes por qué? Fíjense, dos puntos controversiales. Los clientes creen que son tus dueños que te están dando de comer y no hay nada más alejado de la realidad. Hollywood nos dijo que si pagamos por una comida, tenemos derecho a quejarnos. Que si pagamos por un carro, tenemos derecho a quejarnos. Que si pagamos por lo que sea, tenemos derecho a exigir. Sí, muy bien chicos, ¿sabes qué? De eso se trata un negocio, de filtrar a los clientes adecuados, a los clientes correctos. Entonces, lo que sucede es que el cliente nunca tiene la razón y no son tus dueños. Muchas veces en mi equipo de trabajo yo les he dicho a mis vendedores, es que no se trata de lo que el cliente nos diga que quiere. Se trata de lo que nosotros vendemos. Es algo controversial, por ahí no todos estarán de acuerdo, pero algunos me dicen, no, no, el cliente dice que esto, el cliente dice que esto, el cliente dice que eso. Y ¿sabes qué? El cliente no tiene idea de lo que quiere. Entonces, tú escuchas a tus clientes y basado en lo que escuchas, diseñas lo que más te convenga como empresa, obviamente que satisfaga a tus clientes. Sin embargo, tú eres quien decide lo que vende. Tú eres quien decide el precio. Tú eres quien, oye, estoy viendo, qué bueno, qué bueno. Se está creando muchísimo, muchísimo, muchísima controversia con esto. Yo pienso que los clientes hay que saber cuándo darle la razón y cuándo no, dice Alfredo. Exacto, odio que los clientes crean tener la razón y que fueran expertos. Que tiene la primera piedra y que no sea quejado, dice Gregori. Ricardo, así mismo, el vendedor es quien asesora y vende lo que quiere colocar. Exactamente, fíjate qué inteligente lo que dice Ricardo. Yo decido lo que tú vas a comprar, no eres tú el que decides lo que yo voy a comprar. Lo que sucede es que a los seres humanos nos gusta pensar que somos los creadores del ser humano, los creadores del planeta. Ustedes piensan, algunos seres humanos creen que ellos hicieron a Tarzán, ellos hicieron a Arnold Schwarzenegger, etcétera. Y entonces, bajo esa tendencia, quieren comprar, ¿sí? Bajo esa tendencia, quieren comprar los seres humanos. Queremos comprar los seres humanos. Y si lo que quiero vender no les gusta, dice Jorge. ¿Sabes qué sucede? Que no estás vendiendo bien. No estás vendiendo bien. Es culpa del vendedor que el cliente no compre. No es culpa del cliente que el cliente no compre. ¿Puedo pagar reto 90 con tarjeta de pesos mexicanos? Sí, claro que sí. Por supuesto que no. Por supuesto que sí, de Banamex. Miles de personas nos compran con Banamex todos los días. Hay quien hay que darle la razón. A nuestros empleados, a nuestros clientes, a ninguno. ¿Saben a quién tenemos que darle la razón? A nosotros. A nosotros. A lo que nosotros decidimos vender y hacer el marketing adecuado. Lo que vende es el marketing, no es el producto como tal. Es el marketing, lo que tú haces alrededor del producto. Entonces, fíjate, muchísimas veces vamos por la calle en un supermercado diciendo, yo, 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 yo. Sí, Daniel, cómpralo como te dije, dice Osvaldo. Gracias, Osvaldo. Entonces, fíjate, muchas veces vamos por la calle y decimos, yo, en este centro comercial, elijo cuál va a ser el cereal que voy a comprar. Yo elijo cuál va a ser el agua que voy a comprar. Y tú no eliges. Tú no lo eliges. Lo elige el vendedor, el dueño de la empresa. O sea, piensas que lo eliges porque nos hacen creer que pensamos que lo elegimos, que nosotros lo escogemos. Porque el ser humano quiere eso. Quiere sentir que él es el creador de Tarzano. ¿Sí? Hoy en una venta dice que el cliente comprara 200% más de lo que traía en mente. Claro que sí, Guillermo. Fascinante. Cuando quieres vender mis productos, yo estoy aquí para hacerte ganar dinero. ¿Sí, amigo? Ángel, por medio del marketing y de la publicidad, claro, lleva más gente o mejora tu manera de venderla. Así consigues más clientes. ¿Qué más te puedo decir? En vez de mejorar tu servicio al cliente, mejora tu producto. ¿Sí? Porque las personas no son fieles. Eso tenemos que aprenderlo. Las personas, ninguna persona en la vida son fieles. En el momento que aparezca otro producto mejor, se van a ir hacia otro. ¿Sí? Entonces, mejora tu producto, no tu servicio al cliente. Otra cosa extremadamente controversial. Te voy a decir otro gran ejemplo de por qué las personas, y este me encantó, de por qué las personas quieren comprar lo que ellos les da la gana, según ellos, y no lo que les ofrezcan. ¿Y cómo tú puedes utilizar eso para que te compren más? Entonces, fíjate, decían al respecto de los cigarrillos. Tú ves los cigarrillos, las cajetillas al principio, tenían una persona feliz fumando así, y después de eso le fueron cambiando los gráficos y le fueron poniendo, esto es perjudicial para la salud, esto genera cáncer. Y sabes qué, nosotros pensábamos que esto era debido a las leyes, nosotros pensábamos que esto era debido a que los obligaban a colocar este tipo de situaciones. Sin embargo, acuérdate que hay mil cosas que dañan al ser humano y aún no lo han puesto una ley. Y no dice McDonald's, este producto es perjudicial para tu salud, claramente no. Lo que se dio cuenta de las empresas grandes de cigarrillos fue que mientras más le ponían esto, este producto produce cáncer, mientras ponían mamás abordando bebés, mientras ponían pulmones llenos de sangre, etcétera, 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 Las ventas incrementaban, llegaron a incrementar incluso más de 30% en algún momento las ventas, simplemente poniendo fotos más agresivas, poniendo fotos más desagradables de lo malo que iba a suceder al comprar los cigarrillos. Este producto produce cáncer, este producto produce aborto, este producto produce yo no sé qué más cosas, fracturas en los huesos, y ponían sangre, etcétera, y el ser humano compraba más y más y más y más y más y más y más. Entonces fíjate qué interesante, el ser humano quiere ser rebelde, quiere ir en contra de las leyes, en contra de aquellas cosas que se le prohíben. Ah, perfecto, entonces vendamos desde ellos, y entonces nosotros vamos a tener mucho dinero para poder seguir rompiendo las reglas, seguir en contra de lo que nos prohíben, ¿no entiendes? Así funciona el ser humano y debemos aprovechar esto para poder generar más ingresos, ya que somos empresarios. Hay personas que son monjes, hay personas que son atletas, hay personas que son de todo tipo de cosas, músicos, hay personas que son 40 mil cosas, nosotros somos empresarios y queremos vender más de nuestros productos, esa es una gran manera. ¿Qué dice Carlos? El vendedor, los trabajadores del marketing es lo importante hace un tiempo, hubo una publicidad de unas personas que vendían piedras como mascotas, le pintaron ojitos, claro que sí, venderle a la mente, dice Javier. Veamos entonces, pero ¿por qué el cliente es basura? ¿Por qué el cliente es basura? Analicemos esto, me encantó este libro, la verdad, me encantó. Dice una cosa y hace otra, por eso, porque te dice, ay, yo quiero perder peso, yo quiero comer sano, y compra papas fritas, compra hamburguesas, etcétera. Por ejemplo, otro caso, dice, el cliente solo se va a sentir parte de su familia cuando su familia es atacada, después lo único que va a hacer es restarle la importancia de vida. ¿Cuál es tu definición de un inversionista y un empresario? Alfred, no estamos hablando de ese tema, sin embargo, si me preguntas cuál es la definición de un empresario, es una persona que hace dinero, es una persona que convierte el dinero en más dinero, el inversionista, ¿sí? Una persona que atrae el dinero a él, que todo lo que hace es dinero, 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 ¿sí? Por ahí habrá salud, amor, etcétera, pero dinero, ese es el enfoque del empresario. ¿Para qué? Para que todas las demás áreas de su vida puedan estar bien, en contra de lo que muchos dicen, es que si solo te enfocas en él, no, claro que no. Si te enfocas en eso, te despreocupas de todo lo demás. Si tienes problemas de salud, lo pagas, ¿sí? Bueno. Son máquinas de hacer dinero, dice Oscar, somos máquinas de hacer dinero. ¿Qué más? Dice una cosa y hace otra, el cliente basura. Dice que quiere comer sano, pero compra babas fritas. Dice que quiere hacer una familia feliz, pero le resta la importancia de vida. Cuando ya lo tiene, fíjate, llora y porque quiere, sueña, anhela, con una familia feliz y cuando lo tiene, lo deja de lado y mira para otro lado. Se enfoca, ahora sí, vamos a otra. ¿Me entiendes? Así funciona la mente del ser humano y lo importante es dos cosas. Uno, o te das cuenta y rompes con eso o sencillamente lo usas para vender más. Lo usas para ganar más dinero. Un poquito cruel para muchos, sin embargo, lo que estamos es compartiendo la información para que la puedas utilizar y ganar más dinero, ¿sí? El cliente no quiere sentirse como en casa. Hay empresas que dicen, tienes que hacerlo sentir un ambiente familiar. No quiere sentirse como en casa, más bien quiere sentirse como el rey en su propio reino, donde siempre tiene la razón, nada se le cuestiona y obtiene lo que desea. Sí, el ser humano internamente es muy, muy cruel. ¿Cómo vender un producto de mejor calidad que la competencia y un excelente precio? Dice William, haz mejor marketing. Sube el precio ya, no tienes que esperar a nada, es que cuando tenga más fama. No, 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 sube el precio ya, de inmediato. Aunque tengas menos clientes, espero que sean mejores, no clientes basura. Hay tres tipos de respuesta, dice el autor de ese libro, que pueden dar las personas a un estímulo. Fíjate qué interesante. La respuesta personal. Aquí es donde hablamos de esto. Muchas personas se pueden enojar cuando estamos hablando de este tema de nadie quiere una familia, todo lo que quieren es ser los controladores de todo. Fíjate, muchos se pueden enojar cuando hablamos de eso, pero estoy hablando de biología. Es como que te dijera, hey, enójate porque nunca en la vida quieres ir al baño, nunca en la vida quieres hacer pipí. Pues bueno, te cuento que por más que no quieras, por más que te enojes y patalees, vas a ir a hacer pipí. ¿Por qué? Porque así funciona la biología. Entonces necesitamos entenderlo y aprovecharlo, utilizarlo de una manera proactiva en la vida. Excelente, después del reto 90 días, la mentalidad de hierro va de la mano con tu forma de manejar tu empresa. Dice, gracias. El que quiere ganar más dinero solo lo gana y listo. El que no, no hace nada. Gracias, Oscar. Entonces fíjense, hay tres tipos de respuesta que puede dar el ser humano. Apréndetelas. Primero, respuesta personal. Es la que busca la diferenciación y es mentira. La respuesta personal, yo elijo esto, yo decido esto, eso es mentira. Uno se lo puede imaginar, puede tenerlo en el mundo de las ideas, etc. Puede sentirse su corazoncito caliente porque sí, pero es mentira. En el fondo quieres lo mismo que todos quieren y no sabes qué es lo que quieren. En el fondo quieres lo mismo que todos quieren y no sabes qué es lo que quieres. Entonces esto no es algo negativo, sino todo lo contrario. Es algo que debemos aprender a entender y controlar y estar atentos de todos los sesgos cognitivos, de todos los pensamientos culturales, de Hollywood, etc. Que estamos poniendo en nuestra cabeza para decidir por nosotros mismos. Todo el tiempo estás en lucha para decidir contigo mismo. Si trabajo ocho horas en un empleo normal, ¿puedo tener éxito en el reto 90? Por supuesto que sí, Dennis. Por supuesto que sí. Yo trabajaba 10 horas al día donde trabajaba y aún así tuve muchísimos resultados, como pueden ver. La segunda respuesta que puedes tener es la respuesta cultural. Contra esta lucha la mayoría, sobre todo en Latinoamérica, lucha la mayoría aquí, inherente a un país o cultura. Ay, que lo que pasa es que así debe de actuarse. El papá debe ser así, la mamá debe ser así, el hombre debe ser así, la mujer debe ser así, el niño debe ser así, el anciano debe ser así. Un montón de cosas que te pones en la cabeza todo el tiempo y que no te hacen ejecutar de una manera prolífica para tu vida, ¿me entiendes? Nada bueno sale de pensar y de seguir reglas y normas culturales. Siguiente elemento, la respuesta biológica. Esta es universal y reacciona igual en todos los seres humanos. No importa si eres blanco, negro, amarillo, chino, rosado, verde o anaranjado. De cualquier manera vas a reaccionar igual con una respuesta biológica. Ahorita te voy a mostrar un anuncio y cómo todos los seres humanos quieren comprar. Ellos quieren solucionar sus problemas, quieren comprar. Y si tú sabes ofrecerlo con la intensidad necesaria, vas a vender, sin importar qué sea y cómo lo estés ofreciendo. Anuncio, préstame atención, grábate este anuncio. Quiero presentarte una nueva y revolucionaria crema para la celulitis, elaborada con una fórmula secreta que está cambiando la vida de todas las mujeres en el mundo. Te la pones una sola vez y se acaba la celulitis para siempre. Tú sabes que eso es mentira. Sin embargo, todas las mujeres lo van a comprar. ¿Por qué? Porque a las personas les gusta comprar, no que les vendan. Entonces tú dices, no, yo sé que no es cierto, es mentira. Y te pueden decir diez mil argumentos, pero si esto genera una emoción y te dice, tú vas a ser el rey del mundo, la reina del mundo, el dueño de tus propias decisiones y vas a controlarlo todo, entonces lo compras. De inmediato vas detrás de eso. Aprendamos esto, chicos. Como les digo, es biología humana, puedes patalear y decir, pero al final vas a hacer pipí. Interesantísima, interesantísima información si sabes utilizarla. Esas son joyas de oro para los negocios que quieran aprender a vender muchísimo más. Fíjate, ¿qué más? Si tu empresa es basura, tus clientes van a ser basura. Apréndetelo de memoria, déjalo como hashtag. Si tu empresa es basura, tus clientes van a ser basura. Hay que ser un poco descarado, si no eres, no tienes poder de venta. Dice Guillermo, qué bueno. Fíjate, mi empresa no está vendiendo, me dijo un cliente. ¿Y cómo se llama tu empresa? JF Asesores. Y yo le dije, ¿Asesores de qué? Dice el autor de este libro. Nadie entra a mi sitio web. ¿Y cómo se llama tu sitio web? Le preguntaron. Panchoperez.com. Y le respondió, ¿Quién en la historia de la humanidad crees que ha entrado a buscar Pancho Pérez en internet? Nadie. La manera en la cual tú diseñes tu marketing, vas a atraer esa calidad de clientes. Como ya te lo dije al principio. Tú tienes los clientes que te mereces, los clientes que atraes, los clientes que te has ganado. No que atraes con la ley de atracción, que atraes con tu marketing, que atraes con las palabras que dices, que atraes con todo el sistema semántico que creas alrededor de una marca. ¿Qué piensas que va de la mano con el marketing? Dice Alfred. No entiendo tus preguntas, Alfred, muchas veces. El cliente no hace las reglas. Apréndete eso. Ya estoy terminando la transmisión de hoy. ¿Qué piensas que va de la mano del marketing? Todavía sigo pensando en tu pregunta, Alfred. Todavía sigo pensando en qué te refieres. El cliente no hace las reglas, las hacemos nosotros. Solo el 5% de la humanidad son los líderes que deciden poner reglas, que deciden imponer la manera en la cual el 95% va a reaccionar. Ahora, fíjate qué interesante, quieres ser una gran empresa, un gran emprendedor, aprende a poner reglas, no a tratar de quedar bien con todo el mundo. Porque solo el 5% de la humanidad son líderes, el 95% son críticos, son imitadores, son incapazos. Y el 50% de ese 95% son los clientes basura. O sea, los que nunca te van a comprar, los que se van a quejar, los que van a devolver y los que después de que vuelvan, devuelvan, van a poner palabrotas en Facebook. Palabrotas en Facebook. Guillermo dice, de la mano del marketing, las mentirijillas, con las cuales duplicaste tu monto de venta seguramente en esta noche, ¿no Guillermo? Cualquier compañía es rentable con un buen marketing. Así es chicos, así es. De eso se trata. De saber colocar correctamente los productos y los servicios. Sigamos viendo, ¿qué más te puedo decir? El síndrome del mago Dios. De verdad, ese es el síndrome del mundo el día de hoy. Y quiero que te lo aprendas porque te puede servir muchísimo. Y reflexiónalo para ti mismo. Javier, le hice una pregunta. ¿Cómo contestar las respuestas comunes de las personas? Por ejemplo, no me interesa, no tengo dinero, etc. Óbíalas. Esas son preguntas que no existen. Entonces, no me interesa, no tengo dinero. Ok, le dices, te entiendo perfectamente que no te interese. Te entiendo perfectamente que no tengas dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cualquier persona no tiene dinero hoy en día. Hay problemas en este universo. La verdad es que estamos en crisis. Todo el mundo está en crisis. Sin embargo, te voy a preguntar algo. No podrías evitar comprar este producto. Si estás en crisis, precisamente por eso debes comprarlo. ¿Qué dice? Cuando tu producto no es conocido, pero es un buen producto, ¿qué estrategias recomiendas para llevar al éxito tu producto? Chicos, si es un buen producto, pero no es conocido. Aprende a vender. Aprende a vender. Chicos, aprendan a vender. Si su producto no es conocido y saben vender, van a generar ganancias. Si su producto es conocido y no sabe vender, nadie les va a comprar. No necesitas que sea conocido. Lo que necesitas es saber vender correctamente. Ver a las personas a los ojos y decirles, tengo este producto, es bueno, te sirve, cómpralo. Si no, generan una sensación emocional. De hecho, yo tengo toda una, un sistema de ventas en el cual digo, toda palabra genera una emoción. No estoy hablando de magia, ¿no? Estoy hablando de ventas. Entonces, toda palabra genera una emoción. Esta emoción, al ser aspiracional, genera miedo. Y este miedo genera una contraemoción. Mi trabajo es romper con esa contraemoción. ¿Para qué? Para que el ser humano quiera comprar el producto. Un producto puede ser buenísimo, pero sin publicidad de marketing no se va a vender solo. Claro que sí, Ricardo. Entonces, fíjense. El síndrome del mago de Oz. ¿Qué es esto? Todos son semidioses. Todos son semidioses hoy en día. Se la saben todas, las pueden todas. Hacen todo, son capaces de todo. Eso tenemos que aprovecharlo. Y tenemos que identificar. Dos razones. Primero. El síndrome del mago de Oz son clientes basura. No queremos llegar a esos clientes. Pero queremos incrementar nuestras ventas. Y segundo. Muchas gracias por tus consejos, dice William. Perfecto. Muchísimas gracias a ti. Sigan compartiendo para llegar a más personas. Segundo. No queremos relacionarnos, relacionarnos con esas personas. Con el mago de Oz no queremos relacionarnos. Como socios, como amigos, etc. No queremos relacionarnos con esas personas. Aprendamos entonces quién es el mago de Oz. Y reflexiona. Porque si actúas como el mago de Oz, entonces nadie va a querer trabajar contigo. Todos son inútiles menos ellos. Es una de las características del síndrome del mago de Oz. Todos son inútiles menos ellos. Él hace las cosas mejor que cualquiera. Sin embargo, los resultados que demuestra son bastante pequeños. Si tú hacías el salto mortal, él hace el doble salto mortal. ¿Qué tal? Ahí estamos conociendo un poquito de la mentalidad del mago de Oz. Todos son inútiles menos ellos. Hace las cosas mejor que cualquiera. Pero ve los resultados que tiene. No pareciera. Si tú saltas, haces salto mortal, él hace el doble salto mortal. Tiene el mejor teléfono, pero no tiene tarjeta, no tiene crédito para llamar. Vive en un barrio súper privado, pero no paga ni la luz, ni el agua en el teléfono, ni el alquiler. Estuvo con parejas hermosísimas. Fueron miles modelos, supermodelos, pero hoy solo está con parejas más feas que Frankenstein. Apréndense eso. Estamos hablando del síndrome del mago de Oz. Este es el síndrome del mago de Oz, el que debemos evitar en los clientes y en los socios. No queremos tener personas que hablen, 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 sino que muestren, muestren, muestren su acción todos los días. Ejemplo de eso, en el Club de la Mente le damos un libro por día. Entonces, aquí lo importante es lo que haces, no lo que dices para lo que eres bueno. Muchísimas personas dicen, soy bueno para esto, yo soy buenísimo para esto, tengo un gran potencial. Tu potencial no me interesa, me interesan tus resultados, lo que eres capaz de hacer. No me digas lo bueno que eres, demuéstramelo. No existe, voy terminando la transmisión de hoy, así que mándenme abrazos, corazones, besos, chocolates, etc. No existe una manera de evitar clientes basura. Hay que identificarlos y eliminarlos rápidamente. Espero que esta información te haya servido, a mí me encantó la verdad este libro. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos por dos razones. Número uno, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Número dos, quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a lograr todos sus sueños. Así que si me ves a mí todos los días haciendo algo increíble, seguramente tú también puedes lograrlo. Nos vemos en un próximo episodio, sigan compartiendo, sigan comentando, estamos en contacto. Este fue un episodio más del Club de la Mente, mi nombre es Gabriel Blanco. Nos vemos mañana.